Estamos en línea para el portal de la agencia de noticias DERFE para derfe.ar con quien ya se ha lanzado justamente en esta jornada como precandidata a presidenta de la nación del MST, me refiero a Celeste Fierro. Celeste, ¿cómo estás? Andrés Batistela, te saluda. Hola Andrés, ¿cómo estás? Bueno, acá como vos decías, muy contenta con este lanzamiento. En realidad acompañando el lanzamiento acá en la provincia de Jimena Sosa, nuestra compañera que va a ser nuestra precandidata a gobernadora por el MST dentro del Frente de Izquierda Unidad y en mi caso recorriendo un poco el país, siempre una alegría estar acá en la provincia. ¿Bajo qué ejes programáticos es que el MST ya decide lanzarse a esta arena electoral? Bueno, lo primero es siempre partiendo de la fortaleza que ha sido la conformación del Frente de Izquierda Unidad que creemos que es un piso importante del cual partir, pero a su vez intentando plantear que hoy lo que más hace falta es discutir cómo fortalecemos a la izquierda y cómo logramos que el Frente de Izquierda Unidad se transforme en esa alternativa que sea vista por el conjunto de las trabajadoras, los trabajadores, de la juventud, de los sectores populares, como esa alternativa que no solamente está en las luchas con sus organizaciones, sino también a la hora de las elecciones. Y para eso nosotros desde el MST venimos planteándose bastante. De hecho, Andrés, vos sabés que en el 2021 nos presentamos también a través de las PASO, las candidaturas a diputados nacionales, porque hay un debate que para nos traje central, que es cómo lograr transformarnos en esa alternativa. Y que para nosotros parte de dos aspectos que creo que son fundamentales. El primero tiene que ver cómo lograr traspasar esto que ha sido algo muy positivo, que es este acuerdo electoral, pero cómo lo logramos traspasar, de cómo avanzamos de este estadio para que el Frente de Izquierda se transforme en una herramienta que actúe de forma conjunta ante cada hecho de la realidad. Yo por ejemplo, hace un rato, con compañeras y compañeros docentes. Pues imagínate, bueno, acá a través de ANSAFE, en muchos casos, trabajamos de forma coordinada. Pero en otras provincias, si nuestras agrupaciones docentes, nuestras compañeras y compañeros que actúan en esos sindicatos, en esas instituciones, trabajáramos en conjunto, seríamos una potencia. Y así, si lo trasladamos a cada uno de los sectores, de la lucha socioambiental, de las peleas por derechos humanos contra el gatillo fácil, lo pensamos, en cada lugar sería muchísima más la fuerza que lograríamos tener, pero a su vez ser vistos por muchos que se organizan ahí y querer participar. Y ahí lo uno con este otro aspecto. de cuáles son los mecanismos para hacer que el Frente Izquierda sea más grande y más fuerte, para hacer una más y mejor izquierda, decimos nosotros. Y que tiene que ver con las discusiones, las tomas de decisión, cuáles son esos mecanismos de debate organizativo, donde se tiene que abrir para convocar a los sectores de la izquierda social, yo reciente decía derechos humanos, con quienes nos encontramos en las luchas de género, de las luchas socioambientales, sindicales. Entonces, por eso creemos que tenemos que transformarnos en un gran movimiento político, abierto a discutir con todos estos sectores, que en base al programa del Frente de Izquierda, que creemos que es un programa completamente positivo, y que somos el único sector que lo plantea con ejes concretos, que es animarse a tocar los intereses de los que nadie se anima para garantizar los derechos de los que más tienen, y en ese rubro seguir avanzando, fortalecer a la izquierda como alternativa. Claro. Celeste, y en este aspecto, ¿cómo está la relación hoy con el Partido Obrero? Mira, tenemos la relación en cada uno de los distritos, ustedes tienen que saber que estamos ante un año bastante particular, podemos decir, donde en la mayoría de las provincias y de los distritos hay elecciones adelantadas, entonces ya hay debates sobre cómo fortalecemos a la izquierda en cada una de las provincias, hay debates de candidaturas, ustedes, vos sabés Andrés, que lanzados a nivel nacional está tanto el PTS con Bregman como el Partido Obrero con Gabriel Solano, y en ese marco nacional todos hemos planteado que son las precandidaturas dispuestas a discutir, y si no, no hay ningún problema en ir a las PASO, que después vamos a ir todos juntos en las elecciones generales, o sea, de los partidos más importantes del Frente ya están lanzadas las precandidaturas nacionales, y después con cada uno en particular, hay debates en cosas, hay acuerdos y hemos avanzado, por ejemplo con el Partido Obrero en Salta hemos logrado avanzar en un acuerdo que van a ser elecciones adelantadas ahí también, entonces en cada provincia se está discutiendo, y bueno, avanzaremos en esa discusión también de cara a la nacional, seguramente más adelante. Claro, cuando uno ve que en los medios de comunicación celeste están, bueno, muy en boga los discursos de derecha o de ultraderecha, como esto de salir armados, hoy un precandidato a gobernador de Santa Fe dijo que va a hacer campaña territorial con un arma encima, calzado, básicamente, como diríamos. Igual, ante esto, ¿la izquierda cómo pensás o cómo creés que va a reaccionar? Mira, creo que tenemos un desafío gigantesco desde la izquierda para poder contraponer estas propuestas. Yo la otra vez me preguntaron y me decían, mira, el único antídoto a la derecha reaccionaria es la izquierda, porque también hay que decir que hoy generan expectativas y tienen presencia estos sectores de ultraderecha reaccionarios como los Nilei, porque los sectores gobernantes les han abierto la puerta. O sea, hoy son el sector que agrupan o son vistos por ese voto bronca, por el cansancio a los políticos de siempre. Por eso hay uno con el desafío que tenemos desde la izquierda para desmascarar quiénes son, porque hoy tenemos riesgos de que cualquier gobierno que asuma hacia el próximo año sea aún más autoritario, porque son los Nilei, con sus propuestas, su política, pero a raíz de su discurso, vos fíjate que todas las coaliciones de los partidos patronales están corridos a la derecha. Entonces, ¿gobierne quién gobierne? Nos tenemos que preparar a más ajustes, y si quieren hacer pasar más ajustes, es más represión y más golpes a los sectores de trabajadores, a los sectores que salen a enfrentar esa política. Entonces, ahí creo que está nuestro desafío para fortalecer a la izquierda, que es el único antídoto a estos sectores, y por supuesto para enfrentar toda esa política que lo vemos hoy de la mano del FMI, como los datos de pobreza no sorprenden, sino que indignan en un país rico como el nuestro, que más de la mitad de las niñas, niños y niñas, estén por debajo de la línea de pobreza, que más de 18 millones de personas no tengan garantizado las necesidades básicas, y eso es responsabilidad política y económica de quienes nos han traído hasta acá. Claro. También se escucha que ahora los jóvenes están teniendo un viraje hacia la derecha, ¿vos pensás que esto es así? ¿Qué ves en tu militancia? Bueno, mirá, venimos de... Hace una semana justo del último 24 de marzo, y a mí la verdad que me ha reconfortado siempre ver a compañeras y compañeros de una trayectoria enorme presente en esa jornada de lucha, como así también de mucha juventud, de muchas familias, que creo que es algo donde nos tenemos que anclar para el nunca más. Dicho esto, creo que lo uno con el desafío anterior, es como hablar a los sectores de la juventud que están cansados, cansados completamente de los que nos han gobernado hasta acá, de pensarse sin un futuro garantizado, un futuro digno, garantizado, sin tener una educación con los presupuestos necesarios, con la infraestructura necesaria, sin tener condiciones de decir, bueno, me recibo de esto y tengo un laburo que me va a permitir vivir dignamente, entonces, por supuesto, se cuestionan todos. El problema está, y ahí está, en poder deselmascarar a estos fenómenos que, bueno, Miley lo dijo, hoy salió en las noticias, que todo el mundo lo habla como del antisistema y él está adentro, que lo que terminan defendiendo es este mismo sistema, con discursos distintos, pero defienden este sistema que es el que nos está llevando a pensar que no hay un futuro digno, bueno, la izquierda somos quienes decimos que hay un futuro digno si tomamos el destino sobre nuestras manos y ponemos de verdad los resortes de toda la economía al servicio de las mayorías y que las decisiones las tomemos nosotras, digamos, y nosotros. Sí, medio raro este anticasta que va con Bussi en Tucumán, que va con Menem en La Rioja, rarito. Sí, y que después ha sido la denuncia del año pasado, ni siquiera va al Congreso, digo, defiende los intereses de la peor casta que ha sido la que se enriquece a costa de nuestra explotación, que es justamente los ricos, los empresarios, entonces son todos anticasta de la boca para afuera porque después no solamente se alían con lo peor de esa casta, sino que defienden los intereses de estos sectores. Claro. Bueno, y para terminar con el tema Santa Fe, porque me decías que Jimena Sosa ya se lanzó, hemos charlado varias veces con ella como precandidata a gobernadora, ¿cuál es también la mirada sobre Santa Fe del MST? Bueno, es una mirada con muchas expectativas en relación a el futuro de la izquierda en la provincia, creemos que es necesario, al igual que a nivel nacional, como poner en pie y fortalecer al frente de izquierda, teniendo en cuenta que acá no solamente competís con la política tradicional del frente de todos, de Juntos por el Cambio, sino que también acá hay que discutir y debatir con los sectores de esta centro izquierda que después terminan acordando y actuando como es, por ejemplo, Ciudad Futura en el municipio de Rosario con los sectores que gobiernan. Entonces, hay un desafío gigante ahí para postularnos como esa real alternativa para las trabajadoras, los trabajadores, la juventud, para los sectores populares y después con desafíos muy grandes y creo que une debates centrales la provincia de Santa Fe desde las condiciones de pobreza y precarización laboral a la situación, por ejemplo, del modelo productivo asentado en el agronegocio cuando vemos la necesidad que hay de rediscutir absolutamente todo porque hoy quienes generan las ganancias son un sector minoritario y no está garantizado por ejemplo algo básico que es la alimentación para el conjunto de la población, entonces creo que eso es necesario discutir qué se produce, cómo se produce, con qué objetivo se produce y a que se une con todo el debate que ha salido a nivel nacional en relación al narcotráfico, que nadie quiere unir la situación de violencia y narcotráfico con el lavado de dinero, con las responsabilidades políticas, judiciales y policiales, acá los únicos que logramos desde el mascarar eso también es desde la izquierda, entonces me parece que hoy la candidatura de Jime está puesta justamente al servicio de decir lo que nadie se anima a decir y de que en Santa Fe también hace falta fortalecer una alternativa que es el Frente de Izquierda Unidad para dar estas y cada una de las peleas. No me puedo olvidar que he estado el año pasado que ha sido uno de los motores por ejemplo por la ley de humedales, entonces creo que también es central marcar esto con la coherencia con la que nos manejamos del MST y el Frente de Izquierda Unidad de estar peleando por esas causas que no son solamente causas justas sino que hoy más que nunca son necesarias. Celeste, como siempre gracias por tu tiempo y bueno, vamos a seguir charlando la campaña recién arranca. Así es, muchísimas gracias Andrés, te mando un saludo enorme. Un abrazo grande, chau chau.